La Trompeta Mamá, mamá, yo quiero, quiero seguir la fiesta, el ritmo de la trompeta, vamos, hay que bailar Canta, canta conmigo, baila este ritmo mío, grita con tus amigos ya La Trompeta que no para de sonar Mamá, 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 yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, la trompeta, la trompeta, la trompeta, la trompeta y todo el año del carnaval Mamá, mamá, yo quiero un ritmo en esta noche y conga, hasta que amanezca, vamos, hay que bailar Fiesta, quiero, ya mismo siente crecer el ritmo, grita con tus amigos ya La Trompeta y todo el año del carnaval Mamá, 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 mam ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!